Buenos días para todos, yo pertenezco a la Regional 19, soy el presidente de la Regional 19 de Consorcios Camineros, con asiento en la localidad de Marcos Juárez, que abarcamos 12 localidades, las cuales son 10 del Departamento Marcos Juárez, más 2 del Departamento Unión, que son Noé Tínger y San Marcos Sur. La administración está ubicada en la ciudad de Marcos Juárez, en la calle Elmiro Ruiz 809 de Marcos Juárez. En la Regional estamos manteniendo 4.000 kilómetros de caminos de red secundaria y algunas terciarias, pero también a su vez estamos haciendo algunas obras. Lo que nosotros priorizamos, es una vieja idea que tiene la Regional, es unir localidades con caminos enripiados. Si vemos hoy que cada vez las maquinarias son más grandes, las queremos sacar de las rutas, entonces queremos tener caminos de tierra en condiciones y ripiados para que las maquinarias transiten por esos caminos. Tenemos un presupuesto asignado por la Dirección Provincial de Vialidad de 60 millones de pesos para mantener 4.000 caminos y 40 millones de pesos para realizar las obras. Las obras constan de este arenado que yo te estaba hablando y la realización de algún puente y de cambio de alcantarilla y todo lo que sea inherente a la mantención del camino. Si tenemos que hacer un levante o tenemos que poner alcantarilla nueva, entraría en ese presupuesto de 40 millones de pesos de obras. Con Vialidad Provincial nosotros, si bien somos un organismo formado por productores, nos sentimos parte de Vialidad Provincial y trabajamos en conjunto con Vialidad. Y con el gobierno, bueno, tenemos muy buena relación en esta época con el Ministerio de Agricultura que nos está ayudando y nos está facilitando muchas cosas. Nosotros estamos, la orden que tenemos para la Regional 19 es poner todos los caminos en condiciones para enfrentar la cosecha, la siembra de la cosecha gruesa y la recolección de la cosecha fina que en los próximos meses va a comenzar. El que quiera participar o el que tenga algún problema, que se llegue hasta la oficina y va a ser bien atendido.